A Escarle Cruz, a que era presa. De la forma ustedes de poder negociar que aparezcan esos cuartos, es metiéndole a su hijo, a su mujer y a su hermana, bien preso. De la única forma que el dinero no deja rastro es si se quema, y ese dinero está en algún lado. No estamos de acuerdo con que su mujer esté fuera. La justicia ha fallado en contra de nosotros, porque debió tener ese edificio custodiado para poder recuperar algo de lo que nos robaron. ¿Usted cree que pueda pasar igual que con mantequilla? Incautaciones a este hombre vinieron a hacerse en enero, cuando nosotros desde octubre estábamos peleando. Con alrededor de 25 mil dólares. Me han robado mi sueño, y ya robarle un sueño a una persona de mi edad es injusto, es un abuso. Amigos, nos encontramos en una manifestación en contra de Manuel Rivera Ledesma en este proceso que se está llevando a cabo, en una revisión de medidas de coerción contra este estafador inmobiliario. Y el padre Rogelio está ahí siendo presente. ¿Cómo se siente? Bueno, estafado también, porque es parte de la comunidad dominicana en Nueva York, que incluso ha acompañado el proceso con nosotros, grandísimo, desde Loma, Miranda, desde estar presente con programas sociales y todo este tipo de cosas. Entonces, frente a esta situación, no hay más camino que estar aquí presente, recordándole a las autoridades dominicanas y sobre todo a los que tienen responsabilidad en esta situación, que no hay una respuesta hasta este momento adecuada por la magnitud del caso que los hermanos en Estados Unidos están pidiendo que se revise. ¿Usted cree que pueda pasar igual que con Mantequilla, que después de haber estafado tantas personas solamente le condenaron a dos años de prisión? Bueno, pero tú sabes que el sistema judicial y el sistema jurídico del país prácticamente está en las peores manos. Y al estar en las peores manos, de aquí, si no hay este tipo de presión, puede pasar cualquier tipo de cosa. Pero esta presión y el hecho de que esta gente no hay forma como detenerlo, en ese caso puede tener otra situación. Pero lo de Mantequilla es fruto precisamente de la debilidad de un sistema jurídico que realmente apenas arranca, pero que la justicia se le aplica solamente a los chiquitos. Históricamente ha sido así. Estas estafas inmobiliarias son más comunes de lo que la gente piensa. ¿Esto puede afectar severamente el clima de inversión del país? No, no, o sea, lo que tú dices, o sea, es con una verdad trascendental tan grande que no tiene punto de comparación. Este es el pan nuestro de cada día. Gente que sube unas cuestiones en las redes y de repente en ese caso comienza a sacar muchísima plata, muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque la gente cree que el sistema jurídico del país funciona y realmente no. No, pero esto sencillamente hay que hacerlo para crear un precedente. El precedente en ese caso es que real y efectivamente lo que se dedican a estafar, que lo busquen, que lo investiguen y de alguna forma pues hay que detener esa situación. Claro que sí. Totalmente. Gracias, Padre Robert. A ustedes, bendiciones. No queremos reelección. Aquí nos encontramos una representación de la diáspora dominicana, de un grupo de ciudadanos dominicanos que nos fuimos a vivir a playas extranjeras, a buscar un sueño, el sueño que tenemos todos, de tener nuestra propia casa. Y viene un estafador llamado Emanuel Rivera Ledesma. Le van a revisar su medida de coerción, pero nosotros no estamos de acuerdo con que su mujer esté fuera. Si hoy va a variar algo, lo único que debe variar es que esa señora entre, porque desde afuera ella está haciendo mucha diablura, está metiendo personas a vivir en el único edificio que está hecho, lo único que está hecho, que la justicia ha fallado en contra de nosotros, porque debió tener ese edificio custodiado para poder recuperar algo de lo que nos robaron. Y estamos aquí, viajamos de Estados Unidos para venir a dar el frente, para que aquí no se equivoquen. También estamos esperando hoy una comisión de la Fiscalía de Nueva York, porque involucramos a todas esas agencias de investigación, porque ese dinero fue trabajado, ese dinero pagó tasas, y aquí un niño, porque el hijo de ese delincuente era un niño cuando abrió esa cuenta, con menos de 21 años, y manejó millones de pesos. Y aquí el sistema financiero no levantó una alarma. Y ese dinero de la comunidad dominicana tiene que aparecer, porque vamos a llevar esto hasta los tribunales internacionales. Si aquí no se nos presta atención, aquí aparecen los juartos o los juartos. Dime, Porte, ¿qué ha pasado? ¡El Manuel no me ha pagado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡El Manuel no me ha pagado! Edwin, que es el esposo de Dayanara Borbón, también figura entre los estafados. ¿Cómo tú entiendes que se ha llevado el caso? Bueno, para mí, o sea, se ha asentado un precedente, pero para mí la justicia sigue siendo lenta. O sea, según datos que no han llegado, incautaciones a este hombre vinieron a hacerse en enero, cuando nosotros desde octubre estamos peleando. O sea, a él le han dado unos margens de movimiento que le permiten distraer los fondos que distrajo, porque valga la redundancia. O sea, se habló que él tenía dinero en cuenta, por ejemplo, con un caso que hubo de uno de los afectados, donde se llegó a rumorar que había más de 200 millones, y ahora dice que en sus cuentas no hay dinero. Pero nosotros como afectados no cogemos esa, porque el dinero deja rastro. O sea, el dinero, la única forma de tú desaparecer el dinero, es quemándolo. Pero el dinero lo deja rastro. En cualquier país medianamente funcional, le caen a traer el dinero y se sabe dónde se gastó cada peso. Entonces nosotros vamos a estar luchando hasta lo último, porque esos cuartos tienen que aparecer. ¿Y cómo que dice Félix Porte entonces que para él devolver tiene que estar en libertad? ¿Y cómo va a devolver si ya están diciendo que no tiene? Bueno, Félix Porte lo que ha hecho es mantenerse en diferentes estrategias mediáticas, donde te pone de 300 personas, dos o tres, a diqueque paga. Ahora la estrategia nueva de él es decir que si no lo sueltan los inmuebles con los que le han agarrado, los dos o tres carritos, una casa, que con eso él va a pagar. Eso no da ni para empezar. Con matemática básica infantil, uno lo suma. Y sabe que los cuartos no están ahí. Que lo busquen en la caleta donde él lo distrajo, que lo busquen en los paraísos fiscales que él lo llevó, que lo busquen donde su hijo, que está detenido, que gracias a Dios no permitimos a que le variaran la medida en la apelación de la medida de coerción. Distrajo cientos y cientos de miles de dólares que averiguan con Scarlett Cruz que le han permitido estar en la calle. Y el mismo Félix Porte en la corte el día de la apelación de la medida dijo, no, ella tiene un grillete, pero ella no está presa domiciliaria. O sea, a ella le pusieron un grillete para que ande de adorno en su tobillo para permitirle que se mueva en la calle con cualquier chelito, con cualquier caleta, mandando dinero como se había preparado su hermana, que estaba con todos los pasaportes de la familia preparando una huida o salida. Esta gente se atrevieron, Peguero, a descaradamente celebrar la Navidad en Casa de Campo y cayeron presos en enero. Cuando sabrá Dios si ellos hasta sabían que iban a caer presos. Lo que pasa es que ellos no han contado con esta presión. O sea, aquí estamos jugando a fuerzas, a ver quién tiene más fuerza. Y nosotros no nos vamos a cansar, Peguero. Dime, tú dejando tus obligaciones en los Estados Unidos para venir a dar seguimiento a este caso, eso es lo que evidencia la desconfianza que tiene la gente, lo que pueda pasar. Claro, Peguero, yo estoy aquí además por el orgullo de hombre, de padre, de trabajador. A mí económicamente ya esto no me conviene. Pero yo no voy a permitir que por lo menos se burlen. Ese tipo yo tengo que verlo. A él preso por muchos años. Yo principalmente tengo que ver presa a su mujer y a su hijo, que son de las formas. Fiscalía, tomen ese dato. De la forma usted de poder negociar que aparezca en esos cuartos es metiéndole a su hijo, a su mujer y a su hermana. Bien preso. O sea, aquí se tiene que hablar de muchos años para todo. Para que negocien como hacen en los Estados Unidos, como hacen en los países europeos. Que fiscalía te dice, te voy a dar 100 años. Ah, no, está bien, ¿no te quieres pasar preso en la cárcel 100 años? Entonces dime, ¿dónde están los chelitos? Y ahí se empieza a hacer, con su fórmula que ellos tienen, negocio para que no pasen la vida entera, por lo menos sus hijos, su mujer y su hermana, preso en una cárcel. Pasar 10, 15, 20 años que pueden. Esto es por asociación de malhechores que están presos. Asociación de malhechores, falsificación, lavado de activos y estafa, que es una ley ridícula. Porque por eso que decimos que este país es un paraíso de la estafa, pues ¿cómo va a ser que un estafador, el estafa es lo que estafa, no le dan más de 5 o 2 años y como quiera se gata normalmente en la medida de coerción. Entonces esto es lo que es un caldo de cultivo para crear estafadores. Aquí se están haciendo estafas diariamente de cientos de millones de dólares. Y aquí no se habla en peso, la estafa. Así como nos vendieron a nosotros en dólares, esas propiedades. Las estafas se están haciendo en dólares, no en peso. Y háblame del edificio que debió ser incautado para venderlo y que entonces fue facilitado a otras personas, no ustedes como adquirientes. Es ridículo lo que está pasando con ese edificio porque todavía a la hora que ese inmueble no ha sido secuestrado por la Procuraduría, yo no nos cabe o no me cabe en mi cabeza que Procuraduría le llevan cientos de dominicanos, gran parte viviendo en los Estados Unidos, le llevamos acusaciones contra este hombre de estafador, ladrón, de este esquema, y no hayan cogido de manera inmediata para los bancos y ver las propiedades que este hombre tenga. Todavía el root tower está ahí y no ha sido secuestrado por la PGR. Ya el root tower de cuando empezamos nosotros con este problema que estaba vacío, ya tenemos entendido que hay gente que está viviendo y descaradamente a Talú le pusieron porque la CDE no está supuesta a un edificio que ni permiso tenía. Ahora están apareciendo dique papeles, dice Porte, pero yo no se le puede creer a Porte. Pero aparecen ahora dique papeles que después de todos estos líos le han sacado al edificio. O sea, y aquellas personas que se hicieron virales después que hubo el sometimiento, que llegaron al edificio, ¿tuvieron que salir? Hay algunos que de manera desesperada intentaron entrar y salieron porque fueron aconsejados jurídicamente por sus abogados de que no hicieran eso porque podía ser agarrado en contra de la misma labor de nuestros abogados y a favor de Felipe Porte. Y entonces salieron. Pero sí tenemos el dato de que hay algunas personas ahí adentro que no sabemos ni quiénes son dentro del building. Y el building sigue preparándose para recibir más gente. Entonces, ese debe ser un inmueble secuestrado por el Procuraduría y pertenecer a lo que se le va a devolver a los estafados de manera equitativa. Entonces, John, esto es inconcebible. Nos están diciendo, sí, estamos trabajando, estamos trabajando. Mire, ya lo tenemos preso. Estaban presos porque nosotros nos mandábamos para el aeropuerto y le hicimos lío antes de la Navidad. Se hubiera todavía por ahí. Pero claro, históricamente nosotros hemos vivido eso constantemente. O sea, aquí habemos... Nosotros estamos estafados porque estamos altos. Pero no es la primera vez que nos estafan de diferentes formas aquí. Aquí estamos. Oye, la estafa contra una persona aquí es recurrente. En toda la forma. Porque las constructoras son estafadoras desde el primer día. Lo primero es que nunca te entregan un apartamento a la fecha. Y eso es una estafa. Porque ellos están manejando tu dinero, incumplimiento, y entonces tú no puedes hacer nada. Pero hacen un esquema. Los que dicen ser serios, que no se pronuncian. Porque si quisieran ser serios de verdad, dijeran, no, aquí hay que cambiar las leyes contra este tipo de delitos. Vamos a cambiar las leyes de este tipo de delitos. Vamos a fortalecerlas. Que al que hace este tipo de delitos se le tiren 20 años. Ah, no, pero todo el mundo quiere estar con Dios y con el diablo. Ah, yo soy viso. No, soy serio. Pero no quiero ley dura para que el día que yo haga mi loquera, no me la apliquen. Aquí todo el mundo está con Dios y con el diablo. Esa es la verdad. Aquí se transmite constantemente en estos temas de negocio. Aquí se vive en doble moral full todo el tiempo. Entonces nosotros los dominicanos en el exterior, que somos 1.6 de millones dominicanos en el exterior, que mandamos más de 12.000 o 14.000, porque ya no lo quieren ni contabilizar, más de 12.000 o 14.000 millones de dólares al año, que somos el principal inversionista de este país. Eso nunca lo quieren decir. Pero la mayor inversión que se hace sobre la República Dominicana la hace un dominicano trabajador en el extranjero. Aquí las inversiones no son los hoteles, la playa, esos dólares llegan, lo cobran en Estados Unidos, en la compañía de tour, y se quedan allá. Tienen sus aeropuertos ahí en Punta Cana, dominicano, donde nos llevan su cuarto como le da la gana. El dinero que de verdad llega aquí es el que le llega a ustedes en remesa, el que se invierte en un carrito, el que se invierte en comida cuando venimos aquí, que gastamos. Mira, nosotros estamos aquí, es comiendo las tres papas en el restaurante. Las tres. Y eso es dólares, dólares, dólares. ¿Para quién? Para el país. Y a nosotros como quiera. ¿Qué ha hecho República Dominicana por el dominicano en el exterior? Yo adoro. Mira, yo no soy dominicano. Yo soy boricua, nacido en Carolina. Ciudadano dominicano, porque me toca por mi mamá. Y con amor lo hice, yo adoro este país. Y yo, mis intenciones todavía son venir a retirarme de este país. Y no me quiero retirar, viejo, porque estoy trabajando para eso. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo esto? Tratando de matarme ese amor que no le va a dar. Pero yo tengo que ver resultados. Como quieran ver resultados, toda esa gente que está ahí. Esa es la realidad. Aquí hay que poner este país en orden, Peguero. Asimismo, gracias, Edwin. Por aquí, Bella Dama, ¿cómo usted se llama? Buenas tardes. Mi nombre es Selena Espinosa. Yo soy una estadounidense de padres dominicanos. Soy una persona que mi mamá me enseñó el amor al país. Mi mamá salió de aquí en el 1980. Yo nací en el 85. Y mi mamá siempre me retornó a República Dominicana a ver cómo se vivía en su país y a tenerle amor al país. Y lo mismo, mis hijos son americanos. Y lo mismo, le he querido inculcar de que amen la República Dominicana. Lamentablemente, estuve involucrada en la estafa porque al final mi sueño con 38 años trabajando toda una vida y viniendo aquí al país era retirarme aquí ya, qué sé yo, 15, 20 años y vivir una vida tranquila y también que mis hijos invirtieran en el país. pero lamentablemente estamos pasando por la circunstancia de esta estafa que nos ha robado los sueños. Entonces, estamos aquí abogando por lo que nos pertenece. ¿Cuánto perdiste? Bueno, un alrededor de 25 mil dólares. Dí 5 mil dólares de inicial más los pagos mensuales de 610 dólares todos los meses. Y bueno, ya hemos dado con este tres viajes aquí a República Dominicana. Supuestamente íbamos a llenar un formulario donde nos iban a regresar el dinero de 5 a 10 días laborables. ¿Qué le pasó con eso? Nada, absolutamente nada. Todavía estoy esperando la llamada y no ha pasado nada. ¿Feliz Portes o los abogados de Manuel Rivera Ledema se han acercado a ustedes para devolverle el dinero? Para nada. Con la única abogada que hablé en oficina fue con una que se llama Ani. Llené otro formulario, otra solicitud donde se iba a hacer un proceso para contactarnos y hacer la devolución del dinero y todavía estoy esperando. Y yo invertí en Condosu y Calde. ¿Y cómo tú te haces dejando las obligaciones allá específicamente en Nueva York? Bueno, soy nacida y criada en la ciudad de Nueva York. Me mudé hace 5 años para Houston. Bueno, pérdida aún no tiene porque yo soy una pequeña negociante, tengo un salón de belleza en la ciudad de Houston, pero pérdida total porque entonces tiene uno que ya, o sea, he dado 3 viajes este año para acá en una ocasión también fui a Nueva York porque nos reunimos con unos concejales en el área de Nueva York con Dayana Borbó y eso también es un gasto adicional para ver si hay una posibilidad de que nosotros consigamos nuestro dinero para atrás porque es injusto. Yo soy una persona que trabajo 6 días a la semana y pago impuestos y como yo o sea, yo podía entusiasmar más personas en el exterior de querer venir a invertir al país, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago si no hay una seguridad de su dinero de uno? Así es, bueno, muy lamentable y esperemos que la justicia pueda rastrear el dinero que ese hombre cumpla prisión y que le devuelvan a ustedes también su sudor. Bueno, en eso estamos en la lucha, si hay que luchar hasta el final, hay que luchar, no solamente por el dinero, es como dice Dayana Borbó, hay que marcar un precedente de que no sigan estafando personas, de que no sigan robándole los sueños a la persona porque nosotros somos personas trabajadoras, no somos personas narcotraficantes ni que hacemos las cosas malas sino trabajando y pagando impuestos para que nos roben el dinero de esa manera y que no haya una protección hacia el inversionista del exterior. Mi nombre es Glenis Casado y fui estafada con 20 mil dólares 20 mil dólares el sudor de mucho tiempo ahorrando para adquirir una vivienda en la República Dominicana. Asimismo, yo tengo en Estados Unidos 45 años trabajando muy forzadamente, tengo 64 años compré, o sea, invertí ahí y la razón por el cual fue para mi retiro porque me retiro supuestamente en el 2025 cuando ellos no iban a entregar o sea, ¿qué ha pasado con esto? yo estoy en la calle ya la edad mía reunir 20 mil dólares es mucho. Entonces, wow, miren qué situación la de ella pensando en venir en su país en invertir en la República Dominicana y miren cómo y miren cómo le pagan así mismo esto a mí me ha afectado hasta la salud yo he tenido que recurrir a los médicos porque ya lo que esta gente ha hecho es un abuso y yo estoy en representación no solamente mío sino de todo el grupo que hemos sido estafados. ¿Y le han propuesto a usted devolverle su dinero? no señor ¿ni siquiera ha completado un formulario como dijeron para la devolución? no señor wow ¿y a través de qué institución financiera usted hizo llegar ese dinero aquí al país? yo depositaba a través de la Scotiabank y le deposité a ellos 1.342 dólares mensuales que era como quien dice mi salario y me sacrifiqué por tres años para reunir poco a poco esos 20 mil dólares y estar ahora mismo en la calle wow qué pena qué pena su situación y qué pena que en el país esta clase de estafadores sigan encontrando el hueco para engañar a más personas como ellas que con mucho esfuerzo reúnen un dinerito para retirarse aquí en este país no es para ni siquiera quedarse en el exterior y miren cómo se le paga así mismo es me han robado mi sueño y ya robarle un sueño a una persona de mi edad es injusto es un abuso totalmente bueno esperemos que haya una respuesta y qué bueno que están unidos y que no se han cansado de reclamar lo que les pertenece así sea y vamos a seguir luchando hasta el final cuéntanos cómo va el proceso y qué expectativas tienen ustedes nosotros hasta el momento estamos aquí esperando que la única revisión que le hagan a esa medida de coerción es que a Scarlett Cruz la esposa de Manuel Rivera Ledesma le den para adentro porque esa niña come plátano médicamente se dice que a los niños solamente le dan seno por seis meses y esa niña ya tiene un año entonces el único cambio que queremos es ese nosotros estamos acompañados de una comisión de la Fiscalía de Nueva York que debe estar ahí dentro donde ellos vinieron a acompañarnos en este proceso porque nosotros no vamos a dejar que esta gente camine por la calle del medio como dicen solo por eso viajamos un grupo de dominicanos estafados de la diáspora y estamos aquí tratando de que se nos haga justicia tratando de que se le haga justicia ante esta situación pero se le ha propuesto a ustedes o a un grupo se le ha devuelto parte del dinero no después que ese señor está preso a nadie se le ha dado un peso a ninguno se nos ha dado dinero entonces nosotros no entendemos que tipo de negociaciones es que ellos quieren hacer ellos tienen que negociar con el ministerio público y en el único negocio que nosotros entramos es que aparezca nuestro dinero y a partir de ahí la justicia que haga lo que tenga que hacer y sobre las propuestas de que él debe ser liberado para que entonces pueda entregar el dinero ustedes confían en eso jamás en una persona como Emanuel Rivera y como su abogado y nosotros no creemos además ese señor duró tres meses y pico en la calle nosotros protestando y en ese tiempo él no nos devolvió a ninguno entonces ¿por qué creerle ahora que está preso? en la palabra de un delincuente no se cree ¿ustedes creen también que se están produciendo movimientos de dinero de distracción de fondo con la esposa libre? claro que sí también ella está habilitando el único edificio que está hecho el que fue vendido 33 veces que solamente tiene 14 apartamentos ella está habilitando le ha metido tres personas ahí parece amigos y familiares de ella para entonces ellos venir a decir que nosotros tenemos que pagar en desalojo y alargar y entorpecer más el proceso por eso nosotros estamos aquí porque necesitamos hacer una reunión con Jenny Berenice y Miriam Germán porque queremos que lo único que hay los únicos inmuebles que hay que sea custodiado para que nosotros podamos recuperar algo del dinero perdido pero hay que decir algo Peguero el dinero deja rastro de la única forma que el dinero no deja rastro es si se quema y ese dinero está en algún lado entonces nosotros necesitamos ayer fuimos a la superintendencia de banco necesitamos que busquen un contador forense para que cada dinero que fue distraído de ahí cada cosa que se compró con ese dinero la incauten a favor de todas estas personas que estamos aquí ¿Qué le ha dicho el superintendente? El superintendente no nos recibió él nos recibieron dos abogados nos dieron detalles de que toda la información que le ha pedido Procuraduría ellos se la han facilitado dijeron también que si aquí el juez necesita que yo venga a darle alguna explicación técnica ellos con todo el gusto vienen a hacerlo pero no nos dijeron ¿Por qué? con tanto dinero que se movió ahí no se levantó una alarma porque ese muchachito a nombre digo muchachito porque tengo una hija de 27 años y él tiene 23 pero él es un hombre tuvo la capacidad de tener una cuenta mover tantos millones y aquí para tú abrir una cuenta no es un secreto para nadie te le tiene hasta que desvestir al gerente del banco y te piden hasta tu prueba de ADN La doctora Orquídea Ortiz y el señor Mario ellos pagaron dos apartamentos él cuando estaba la efervescencia en las redes sociales quiso bajarla entonces le entregó las llaves de los apartamentos cuando ellos volvieron para atrás fueron cambiados pero hasta el momento a ellos no se les ha devuelto dinero ellos siguen aquí están presentes con nosotros hoy porque ellos siguen en la misma que nosotros sin dinero y sin apartamento con relación a las inversiones extranjeras claro que sí porque yo encabezo como activista social todo el boicot que se le está haciendo a las ferias inmobiliarias que pisan Nueva York porque allá ellos no es verdad que van a vender una letrina en este país hasta que aquí no se fortalezcan las leyes para que esos delincuentes creativos sigan engañando no solamente a nosotros la comunidad dominicana también a los que viven aquí porque todo el mundo tiene el sueño de tener su casita y con este caso nosotros estamos comprometidos a crear un precedente hoy es un buen día para ahorrar energía utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconectalos si no la estás utilizando apagas luces en áreas desocupadas asegúrate que el aire acondicionado está en los grados de eficiencia recomendados con estas pequeñas acciones marcas la diferencia Comisión Nacional de Energía Garantía del Desarrollo Sostenible ¡Gracias!